Bienvenido a este repaso por algunos de los eventos deportivos más destacados de este año. Desde el Centro de Noticias de CNN en Atlanta, les saluda Gerardo Lemos. Este año, luego del confinamiento ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus, el mundo del deporte renació y los eventos deportivos intentaron regresar a sus actividades, con ligeras limitaciones, pero se lograron récords, triunfos y derrotas. Tras un año de retraso por el COVID-19, Japón fue desde el 23 de julio hasta septiembre de este año el epicentro del deporte mundial. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 se realizaron con enormes medidas de prevención ante los temores de contagios del COVID-19 y efectivamente hubo contagios. Sin embargo, ambas justas atípicas por no tener público y realizarse en medio de una pandemia permitieron, sin embargo, que atletas de todo el mundo mostraran su talento e hicieran historia entre los ojos del mundo. Estos son algunos de los momentos inolvidables y grandes protagonistas de Tokio 2020. Si hay un atleta que pasará la historia como la gran estrella latina de Tokio 2020 es la venezolana Yulimar Rojas. No solo ganó la medalla de oro en triple salto batiendo el récord olímpico en su primer intento, sino que en el último consiguió destrozar el récord del mundo de 15.50, vigente desde 1995, saltando 15.67 metros. Darcy Rojas se subieron al podio olímpico, igual que los pesistas Julio Mayora y Keidomar Vallenilla, quienes ganaron plata en sus disciplinas. Otro atleta latinoamericano que brilló en la justa olímpica fue el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, que también hizo historia al conseguir el oro en el ciclismo de ruta. Mientras Ney Cida Holmes, con un oro, y Tamara Salazar, con plata, en halterofilia, redondearon la mejor actuación ecuatoriana en unos olímpicos. Colombia, por su parte, alcanzó cinco medallas en Tokio, cuatro de ellas de plata. Luis Javier Mosquera, en halterofilia, Antonio Zambrano, en los 400 metros, Sandra Lorena Arenas, en marcha, y Mariana Pajón, en BMX. Mientras Carlos Alberto Ramírez sumó el bronce en la misma disciplina. Mijaín López y Luis Alberto Horta, regalaron a Cuba dos medallas de oro en la lucha grecorromana. Pero la historia de López, marcó un hito, al ser el primer luchador olímpico invicto durante 17 años, y a sus 38 años, se colgó su cuarto oro olímpico. El calor y la humedad característicos de Japón durante los meses de verano, afectó a varios atletas durante la justa olímpica. Entre ellos, el tenista ruso Danil Medvedev, quien se quejó de la ola de calor, y la española Paola Badosa, que tuvo que retirarse de un partido y ser sacada en silla de ruedas. Las quejas hicieron que se cambiara el horario de los partidos, para proteger a los atletas del calor. La amenaza latente de COVID le quitó el sueño de competir a varios atletas que dieron positivo en pruebas antes de viajar, y otros al llegar a Tokio, como fue el caso de la taekwondista chilena Fernanda Aguirre. En el medallero de nuestra región, Brasil lideró en el puesto 12 con un total de 21 medallas, 7 de oro. Le siguió Cuba con 15 medallas en total y 7 de oro. En el tercer puesto, quedó Ecuador, seguido de Venezuela, Puerto Rico y Colombia. Marlon Sorto, CNN, Atlanta. Si algo aprendimos este año, es que está bien no estar bien. Vimos como antes de los olímpicos en mayo, la tenista japonesa Naomi Osaka habló francamente sobre su lucha contra la depresión, que la llevó a retirarse de Roland Garros. Y justamente durante los Juegos Olímpicos, la atleta estadounidense Simon Bales, de retirarse de 5 pruebas de gimnasia femenina en Tokio 2020 para priorizar su salud mental. Bales llegó a Tokio con la posibilidad de ganar hasta 5 medallas de oro, pero comenzó a tener bloqueos mentales en las prácticas durante los giros de las rutinas. Eso le provocó miedo a practicar el deporte, que la ha convertido en la gimnasta más condecorada de todos los tiempos, con tan solo 24 años. Bales se llevó de Tokio una medalla de bronce en la barra de equilibrio y una de plata junto al equipo. Este también fue un año de logros para muchos que no habían saboreado el triunfo en años e incluso en décadas. En Estados Unidos, los Bravos de Atlanta celebraron un título de serie mundial luego de completar una de las más grandes hazañas en la historia del béisbol, el primer triunfo desde 1995. Y es que durante buena parte de la temporada pareció que este no sería el año de los Braves. Sin embargo, nunca se rindieron y de algún modo se transformaron y despegaron hasta llegar a lo más alto. La franquicia adquirió cuatro jardineros, un cuarteto de emergencia conformado por Eddie Rosario, Adam Duvall, Jorge Soler y Jock Pedersen, que fue decisivo a la hora del triunfo en el Clásico de Otoño. Precisamente Soler, nombrado tras la victoria jugador más valioso de la serie mundial, fue el primer jugador en liderar el sexto juego con un increíble honrón de tres carreras en la tercera entrada. En la NBA, los Bucks de Milwaukee ganaron su primer título de la NBA en 50 años. El equipo comandado por Janice Antetokounmpo tuvo grandes baluartes que acompañaron hacia el campeonato, como Chris Middleton y Drew Holiday. Está más de decir que Antetokounmpo fue el MVP de la definición. La victoria fue ante los Sons de Phoenix. Los Bucks lograron el segundo título de la NBA de su historia. Los Bucks, además, fueron recibidos por el presidente estadounidense Joe Biden. Habían pasado cuatro años sin un campeón de la NBA que no iba a Washington D.C. para ser homenajeado por el mandatario de Estados Unidos. Biden felicitó a los campeones y les agradeció por tomar una postura e involucrar a sus aficionados después del tiroteo sufrido por Jacob Blake, un hombre negro que fue severamente lesionado a manos de la policía en Kenosha, Wisconsin. Cuando ocurrió ese episodio, los Bucks decidieron boicotear su partido en protesta. Luego de su inesperada ausencia en el Mundial de Rusia 2018, la selección italiana tuvo la mejor reacción posible, coronarse como campeón de la Eurocopa. El torneo de selecciones del viejo continente, que estaba pautado en 2020, se jugó en el 2021 debido a la pandemia. De tocar fondo, en noviembre de 2017, al no asistir a la Copa del Mundo de Rusia 2018, a tocar el cielo europeo cuando levantó la Euro 2020. Italia pasó por un proceso de transformación complejo, donde el gran protagonista fue Roberto Mancini, esa estratega que tomó una zurra hecha pedazos y que no solo aprovechó talentos importantes como Gigi Donnarumma, como Nicolón Varela, Federico Chiesa, entre otros, sino que tuvo la capacidad de recuperar esa mentalidad ganadora y luchadora que siempre estuvo en el ADN del fútbol italiano y que por ahí, por falta de confianza y una generación escasa de talento, se había perdido. La Nacional fue de lejos. La selección, digamos, que tuvo mayor continuidad de rendimiento en la Eurocopa. Una selección que supo sufrir, que supo defenderse, como le caracteriza a Italia, pero que también tuvo punch, tuvo pegada en fase ofensiva y también nos dejó buen fútbol, con atrevimiento y con esa necesidad de ser protagonista en la cancha. Sin embargo, el 2021 de Italia no cerró con broche de oro, pues en un grupo donde estaba destinada a clasificarse como primera y borrar esos fantasmas de Rusia 2018, Italia no pudo trascender. Suiza se clasificó de primera y la Nacional de Mancini deberá disputar un repechaje complicado, donde podría incluso jugarse el cupo mundialista ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Obviamente el balance es positivo, Italia renace, Italia conquista la segunda Euro de su historia, le recuerda al mundo su grandeza, pero va a tener que sufrir nuevamente si quiere regresar a la Copa de Italia. En México, el Atlas conquistó su segundo título del fútbol mexicano después de 70 años, tras ganar 4-3 en la tanda de penales a León. En la final del torneo, grita México a 21. Los rojinegros del Atlas, que no alzaban el trofeo de campeones desde la temporada 1950-1951, volvieron a la gloria gracias a los goles de Jesús Angulo, Edgar Saldivar, Christopher Trejo y del argentino Julio Furch. En los penales, el portero colombiano Camilo Vargas fue fundamental al tapar dos disparos de León. Por su parte, Lionel Messi levantó la Copa América número 15 para su país, y nada más ni nada menos que después de vencer a Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Sin duda, el 2021 del argentino Lionel Messi estuvo lleno de emociones. Un punto más alto en lo colectivo seguramente fue finalmente ganar un torneo importante con la selección argentina a la Copa América. Cerrar ciclo con el club de toda la vida e iniciar una nueva aventura fue ese pasaje agridulce para el rosarino. Pero el año se cerró con broche de oro. Y es que la revista Friends Football premió por séptima vez a Messi con el Balón de Oro, el galardón individual más importante en el fútbol. El argentino superó en la votación al polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, y se consolidó como el jugador que más veces ha ganado este trofeo. Los primeros cuatro balones de oro del ahora jugador del PSG llegaron entre 2009 y 2012, mientras que los tres restantes los consiguió en 2015, 2019 y el más reciente este año. Messi feliz por guiar a Argentina en lo colectivo y también, por otra parte, alegría individual. Messi terminó el año con una sonrisa, a pesar de que también, en este 2021, se despidió del equipo de sus amores. La partida de Lionel Messi al Paris Saint-Germain es quizás el evento deportivo más importante del año. Es que fueron más de 20 años junto al club Blaugrana. Más de la mitad de la vida de Leo, que llegó al Barça cuando tenía apenas 13. En tan solo una semana quedó mucho atrás. 35 títulos, 672 goles, 10 ligas españolas ganadas, 4 ligas de campeones, y eso son tan solo algunos de los logros. El contrato del jugador de 34 años con el Barça expiró a fines de junio. La grave situación económica del equipo catalán y las regulaciones del fair play financiero impidieron su renovación, y así fue que el PSG contrató al argentino por dos temporadas. El vínculo de Messi con el cuadro francés además permite una opción a un tercer año. Con su llegada, Messi se aseguró de reunirse con su amigo Neymar, de conformar un equipo de superestrellas, de ser dirigido por un técnico argentino como Mauricio Pochettino, y de aspirar a una nueva liga de campeones. En este 2021, Cristiano Ronaldo cerró su etapa en la Juventus, luego de tres temporadas en las cuales, si bien logró títulos en Italia y logró ser el máximo goleador de la Serie A con la Vecchia Signora, no logró ganar la Liga de Campeones. Pero CR7 sonrió al regresar a la que fue su casa entre 2003 y 2009, el Manchester United. Además de llegar a la cifra de los 800 goles como profesional, en este 2021 CR7 logró importantes récords para su carrera, como convertirse en el único futbolista en jugar en cinco ediciones de la Eurocopa, el que más partidos ha disputado, y además ser el realizador histórico con 14 dianas. Además, superó a Iker Casillas y fue el jugador con más partidos diputados en la Liga de Campeones, recordando que ya es goleador histórico y que debe convertirse en el anotador por excelencia a nivel de selecciones con Portugal, superando la marca anterior del inaní Ali Daei, que contaba con 109. El de Funchal cuenta con 115 balones al fondo de las redes. Leticia Guevara, CNN, Atlanta. Hablemos de la Copa Libertadores y de la hazaña del Palmeiras. El equipo brasileño se consagró bicampeón del máximo torneo continental de América. El conjunto paulista venció a otro brasileño para llevarse el título por segunda vez al hilo. Derrotó al Flamengo por 2 a 1 en la final que se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo. Segunda Libertadores consecutiva para Palmeiras y segunda definición al hilo que se juega solo entre brasileños. El Verdao había vencido a Santos para llevarse la edición anterior. Esa final se jugó en enero de este año, por lo que sin duda se puede concluir que fue un 2021 redondo para el Palmeiras. Dos Copa Libertadores en menos de 12 meses. Y en la Copa Sudamericana también se habló solo portugués. El Atlético Paranaense y el Bragantino, ambos de Brasil, se midieron también en Montevideo por el título. La victoria terminó yéndose con el Paranaense, segunda Copa Sudamericana para el conjunto de la ciudad de Curitiba. Ganó por la mínima diferencia gracias a un tanto de Nicao en la primera media hora del partido. Los dos torneos más prestigiosos del fútbol sudamericano se definieron entre brasileños. Y este año Novak Djokovic, que de nuevo permaneció firme en la posición número uno del ranking mundial, pero a pesar de sus triunfos y títulos en torneos importantes como el Roland Garros y Wimbledon, el serbio se quedó corto en su intento de no solo superar a Roger Federer y Rafael Nadal como máximo ganador de torneos Grand Slam. Tampoco pudo lograr algo que solamente Steffi Graf ha hecho en la historia del tenis. Djokovic entró con la posibilidad de convertirse en solamente el segundo tenista y primero en la rama masculina en obtener un Grand Slam dorado, o sea, los cuatro torneos Grand Slam y la medalla de oro en el torneo de tenis olímpico. Todo comenzó muy bien para Nowell, ganando el Abierto de Australia, el Roland Garros, donde eliminó a Nadal en la semifinal y también conquistó Wimbledon. Djokovic entró como el gran favorito en el torneo olímpico, pero perdió en la semifinal con Alexander Severev en la semifinal y perdió por la medalla de bronce ante Pablo Carreño Busta. Estuvo más cerca de ganar el Abierto de Estados Unidos, pero cayó en la final ante el ruso Danil Mendebev. En la rama femenina, por el tercer año consecutivo, la australiana Ashley Barty se mantuvo como la número uno del mundo, algo solo conseguido por Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams y Chris Ebert. Barty consiguió su segundo Grand Slam al ganar Wimbledon este 2021. La japonesa Naomi Osaka, que conquistó su segundo Abierto de Australia a comienzos del año y fue la encargada de encender el pebetero olímpico en Tokio 2020, puso sobre la mesa el tema de salud mental al reclinar, hablar a la prensa y posteriormente retirarse del Roland Garros, argumentando que lo hizo para priorizar su bienestar. El Abierto estadounidense tuvo como protagonistas a dos jóvenes figuras, siendo Emma Raducanu la que se impuso ante Leia Fernández. En las finales de la WTA, celebradas por primera vez en Latinoamérica, Garbine Mugurusa se alzó con el título. El 2021 fue un año importante para la Fórmula 1, pues vivió una de las mejores temporadas de los últimos años. Es que luego de varios años de un dominio realmente aburbador del piloto multicampeón del mundo Lewis Hamilton y la escudería Mercedes, regresó la competitividad y la máxima adrenalina en la categoría reina del automovilismo. El gran rival del británico fue el irreverente Max Verstappen de Red Bull, quien luego de una promesa, en este año se consolidó como una realidad. Bueno, sabemos que podemos decir que Hamilton perdió ese campeonato por un pelo, ¿no? Por un pelito, pero ¿estamos viendo ya un cambio de la guardia o quizás más un nacimiento bien forjado entre dos escuderías Red Bull y Mercedes que podría ser una rivalidad con años para seguir? ¿Sabes qué? Yo veo que como vienen reglas nuevas es factible que no sean solo Red Bull y Mercedes como han sido. Hubo un tiempo que hablábamos de los tres grandes con Ferrari, pero hubo un tiempo que los tres grandes era McLaren, el otro, el tercero, cuando no existía. Entonces yo veo que están, fíjate, quinto Ferrari, sexto McLaren, séptimo el de Ferrari y luego están los dos de Alpine y luego aparte está Aston Martin que ha hecho cosas bien. Entonces yo creo que puede venir una época en la que tengamos cinco equipos grandes peleando por la punta, lo cual sería increíble. Que no sean solo dos, esperemos que las reglas le atinen el año que entra. ¿Qué podemos esperar ahora que Mercedes ya terminó el dominio de Hamilton? ¿Crees tú que él pueda regresar el próximo año a ser más fuerte o crees tú que quizás Mercedes vaya a hacer una modificación? Sabemos que Botta ya no regresa con el equipo, pero ¿crees tú que quizás entre más motivado Hamilton o podríamos estar viendo ya el inicio de un dominio de Verstappen que es joven y que ya saboreó lo que es la gloria de un campeonato mundial? Mira, yo creo que Hamilton va a regresar con las ganas de que cuando se vaya, se vaya en la cima. Y además viene George Russell, que George Russell es muy bueno. En una de esas George Russell se vuelve mejor que Hamilton con un gran auto y mejor que Max Verstappen. No sabemos, Mercedes siempre le ha puesto bastante dinero a esto, entonces es factible que veamos ahí a Mercedes subir otra vez, Red Bull subir y Ferrari subir, McLaren subir y vienen pilotos muy buenos. Bueno, Sainz, Lando Norris, Daniel Richardo, Charles Leclerc y los que ya están. Te voy a decir una cosa, Carlos, se terminó la temporada, pero ¿sabes qué pasó? Nos dejó queriendo más. Honestamente. Nos dejó queriendo más, así que la verdad, ha sido una temporada emocionante y gracias por estar con nosotros para poder describir y analizar lo que ha sido una de las mejores temporadas en la Fórmula 1. Carlos Salife, como siempre, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN. Gracias a ti, Raúl, y nos vemos en Miami en el Gran Premio. Así es. Un atleta que quizás vivió el mejor año de su carrera fue Saúl Canelo Álvarez, que desde que obtuvo el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo hace un año ante Calhoun Smith, se propuso a unificar todos los cinturones de esta categoría. El zapatío cumplió, convirtiéndose en el primer fugilista mexicano en unificar los cuatro títulos de una sola división, la de los supermedianos. En febrero de este año, aquí en Miami, Canelo le arrebató el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo al turco Avni Yildirim. Un poco más de dos meses después, el mexicano agregó el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar al británico Billy Joe Sanders. Su triunfo histórico llegó en noviembre de este año, superando por knockout técnico en el undécimo round a Calhoun. Bueno, como lo dijimos, obviamente los primeros asaltos iban a ser complicados por el estilo de plan. Se me complicó un poquito más de lo que pensaba, pero nada que no supiéramos. No, no, así iba a ser la pelea, era tener paciencia, pero lo sabíamos, lo sabíamos y lo dije desde antes, no es algo que no supiéramos. Despojándolo del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo para completar la unificación de los títulos supermedianos. Fue un 2021 histórico e inolvidable para Saúl Canelo Álvarez, que seguramente fijarán nuevas metas para el 2022, quizás en otro peso. Y así transcurre este 2021. El 2022 arranca, entre otros eventos, con los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing, acostados por un boicot diplomático. Las noticias no se detienen y nosotros tampoco, que seguiremos dándoles la información deportiva a través de nuestra red de afiliadas radiales. De momento les deseamos muchas felicidades y nuestros mejores deseos para el 2022. Desde el Centro de Noticias de CNN en Español en Atlanta, se despide Gerardo Lemos. Felices fiestas.